Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alario de enriquealario.com y esto es OnSite Podcast, el programa donde hablamos de construcción, arquitectura, edificación, software apps, herramientas y otras muchas cosas más. Todo ello con profesionales y expertos en cada uno de estos temas que se van dejando caer por aquí. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema sobre el que llevo muchísimo tiempo queriendo hablar y bueno, por fin se ha puesto a tiro. Oye, me ha costado un poco, pero ya lo tenemos aquí. Es un tema que, bueno, pues lo conozco muy poco, mucho menos de lo que yo quisiera, la verdad, pero que sé lo suficiente como para saber que es muy importante y que puede ser tremendamente importante para la planificación y la gestión de las obras. Se trata de Lean Construction y para hablarnos del tema tengo como invitado a Juan Felipe Pons Achei. Bueno, muchos os sonará porque hace unas pocas semanas que ya participó en el blog con una introducción a Lean Construction que, bueno, pues gustó mucho. Así que nada, como gustó tanto el post, pues pensé que sería una buena idea contar con él también para el podcast. Seguramente muchos os sonará Juan Felipe y no precisamente por Lean Construction, sino porque tendrás en tu estantería su libro de informes periciales en edificación. Bueno, este libro es de largo el libro más vendido en librosdeconstrucción.com, pero bueno, ahora se ha pasado de las periciales al campo de la organización. Así que nada, ahora nos contará este salto, nos lo contará él mismo a ver qué es lo que ha pasado para que haga este cambio de rumbo. Pero antes, comentarte que el programa de hoy está patrocinado por eStruc, que es la aplicación web que te sirve para hacer cálculos de elementos estructurales en rehabilitación. Puedes calcular refuerzos de forjados de madera. Zancas de escalera, cargaderos, muros... Bueno, en definitiva puedes calcular un montón de elementos, pero bueno, lo más interesante de Struc es que no es necesario que seas un especialista en temas de estructuras para poder utilizarlo. Y tampoco que conozcas normativa, conocer tipos de cargas de materiales, en fin. Simplemente que la interfaz de Struc te va guiando para conseguir resolver el cálculo que tú necesites en cada momento. Así que si te pasa como a mí, que bueno, a pesar de hacer rehabilitaciones, pues oye, el cálculo no es mi fuerte, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Pues esta es tu aplicación. Y si por el contrario sí que sabes de cálculo, pues oye, seguro que te vas a poder ahorrar bastante tiempo de cálculo para al final alcanzar los mismos resultados. Entra en enricalario.com barra Struc y aprovechate el descuento que tendrás aplicado por ir de mi parte. Ya me contarás qué te parece. Espero que te guste. Y a mí desde luego yo lo he probado y dentro de poco lo podrás ver en algún vídeo que voy a preparar. Y bueno, a mí me ha gustado un montón y a mí me va a sacar de algún apuro seguro. Bueno, ya está. Sin más, vamos ya a saludar al invitado de hoy para empezar la entrevista. Así que, hola Juan Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Enrique y bueno, y todos los oyentes de este fantástico programa que tienen. Muchas gracias. Me alegro que te guste. ¿Cómo andas? ¿Estás preparado para la entrevista? Pues sí, encantado de poder contar cosas sobre un tema que me apasiona, por supuesto. Sí, pues yo también. Espero que nos cuentes muchas cosas porque desde luego en la profesión falta nos hace el conocer estos sistemas y seguro que nos va a venir muy bien tu experiencia. Pues nada, si te parece, yo creo que lo mejor es que empecemos ya con las preguntas. ¿Vamos a ello? Estoy preparado. Muy bien, vamos allá. Pues nada, lo primero que nada, cuéntanos quién es Juan Felipe Ponsachey y cuál es tu experiencia. Bueno, pues lo primero que quiero contar es que como muchos de los oyentes de tus programas, pues inicié mi ámbito profesional en la arquitectura técnica, ¿no? Y comencé en el año 97 exactamente, ya hace unos cuantos años. Entonces, pues pillé ese boom de la construcción que todos conocemos. Dentro de este periodo que ejercí la profesión, pues prácticamente tuve la ocasión de trabajar en casi todos los campos, desde el diseño, la construcción, promoción, distintos ámbitos, ¿no? Para lo cual me hizo tener una experiencia generalista, ¿no? De otro proceso constructivo. También el tema de informes periciales, como bien has dicho, y como sabrán muchos oyentes que tenéis el libro ahí, además en tu página web también, pues fue como, fue publicado en 2011, y fue pues como el cierre a una etapa, ¿no? De recoger experiencias de los últimos 10 años que fui compaginando la profesión con la realización de informes periciales, con lo cual pues también pude aprender muchísimo de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en construcción, sí. Muy bien. Eso respecto al tema de la arquitectura, y luego me imagino que, de la arquitectura técnica, me imagino que querréis saber cómo fue el cambio, ¿no? El cambio al IN, ¿no? Pues hombre, sí, porque es un salto bastante llamativo, ¿no? De conocerte por periciales y de repente un día para otro resulta que eres un gurú del Lean Construction. ¿Cómo fue este salto, este cambio? Sí, bueno, yo os lo voy a contar y lo resumí un poco el otro día en tu libro, ¿no? Todo viene a partir de, vamos a decir, en pleno boom de la construcción. Vamos a situarnos en 2006-2007, vamos, cuando tocamos techo, ¿no? Podemos decir, en el boom. Y en esa época, pues, todos los que se hayan dedicado a esta profesión durante esa época, pues, comentaba entre los compañeros y sí que se decía, pues, que habían cosas que se estaban haciendo mal. No sé si en eso estaremos más o menos de acuerdo. Sí, bastante. Y, sí, bastante, ¿no? Entonces, pues, un día, pues, que te pasan cosas, se acumula todo y de repente te paras, nada, un lapso de tiempo, dos minutos y dices, bueno, tiene que haber un sistema o una forma de gestionar las obras de construcción y los proyectos de otra manera. Y, a partir de ahí, empezó la búsqueda. Claro, no nos han formado para empezar en las escuelas y creo que has hablado ya en tu anterior post, hablabas de que tampoco nos han formado en temas de marketing y hay tantas cosas de las que no nos han formado y luego tenemos que ir aprendiendo a salto de mata, ¿no, Enrico? Sí, sí, ya lo creo. Entonces, pues, buscando una respuesta a todo esto, fui a parar a un máster que se está haciendo en la Politécnica de Valencia, es máster en identificación y ahí, en 2008-2009, en ese máster, escuché por primera vez el concepto. Pero, claro, tampoco se estaba haciendo nada en ese momento más que oí hablar del concepto, ¿no? Y, a partir de ahí, pues, ya empecé mi investigación por mi cuenta. Digamos que lo primero que hice fue buscar quién era el autor de este concepto aplicado, de este concepto que es un concepto industrial, de la producción industrial aplicado a la construcción y el autor, digamos, conceptual de aplicar esta filosofía a la construcción fue un finlandés llamado Lauri Koskela y lo primero que hice fue contactar con él, aprovechando mi situación de profesor asociado en aquella época en la Universidad Chaume I de Castellón, pues, pude hacer una estancia académica, una no, una que luego fueron tres estancias académicas en la Universidad de Salford con él, ahí en Reino Unido. Ah, muy bien. Sí, y luego de ahí ya me llevó a, me abrió ahí las puertas a otros centros de investigación y otras universidades como la Universidad Católica de Chile y el Centro de Investigación GPUC que dirige Luis Fernando Alarcón y luego la Universidad de Berkeley en California con el profesor Glenn Ballard y la profesora, Glenn Ballard, autor conceptual, digamos, junto con Greg Howell del Last Planner System, que luego hablaremos, y la profesora Iris Tomelain, que también es una autora reconocida a nivel internacional, ¿no? Y entonces, digamos que estas personas, estas tres personas, el profesor Alarcón, chileno, el finlandés Lauri Koskela y el americano Glenn Ballard, junto con otra gente, fueron los que germinaron todo esto del Lean Construction ya en el año 93. Y esto ya es lo primero que sorprende, ¿no? Que es algo tan antiguo y del que sabemos tan poco. Vamos a entrar en el tema. Cuéntanos qué es esto del Lean Construction, ¿De dónde viene esto del Lean? No sé, cuéntanos para introducirnos, ¿de qué se trata? Pues mira, lo primero que vamos a decir, primero que nada vamos a definir el concepto Lean, ¿no? Y luego vamos a ver qué es Lean Construction, ¿no? Porque Lean es un sistema de negocio desarrollado inicialmente por Toyota, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para organizar y gestionar el desarrollo de productos. Esto aplicar a la construcción sería el desarrollo de proyectos. Además, también las operaciones y las relaciones con clientes y proveedores. Es importante. Que requiere, y lo más importante de todo esto es que requiere menos esfuerzo humano, menos espacio físico, menos capital, menos tiempo y menos plazos de entrega más cortos, con menos efectos y según los deseos precisos del cliente. O sea, ¿quién no quiere esto en un proyecto de construcción? No te digo. Pregunto yo, ¿no? Y toda esta filosofía productiva que nació en Japón, en Toyota, pues la aplicación de todos estos principios se conoce hoy como Lean Construction. Aunque el término Lean, Lean aplicado al sector industrial, fue acuñado a finales de los 80. Y en 1992-93 fue acuñado ya el término Lean Construction. Correcto. Muy bien. Oye, ¿qué ventajas puede aportar este tipo de sistema a la gestión y organización de obras de construcción? Pues mira, ventajas muchísimas, empezando por lo que comentaba, de menos esfuerzo humano, menos espacio. Sobre todo, mira, en proyectos de construcción podemos hablar de reducir plazos de entrega, incrementar los márgenes de beneficio, mejorar la relación entre clientes y proveedores, mejorar la calidad y la seguridad, por supuesto. En fin, son todo ventajas que cualquier persona, técnico o cliente o proveedor que nos dedicamos a la construcción pues nos gustaría tener en nuestro proyecto. Cuando hablas de proveedor, ¿te refieres a contratistas o a subcontratistas? ¿O no sería esa figura? Sí, ahí habrían dos tipos de... Sí, ahí habrían dos tipos de suppliers o de proveedores, ¿no? Que serían, por un lado, el subcontratista que conocemos como, por ejemplo, podría ser subcontratista estructurista o pintor o empresa de bañilería, pero también proveedores de servicios y de productos en la construcción, ¿eh? Vale, vale, vale. Oye, ¿y nos serviría el Lean para cualquier tipo de obra o requiere un tamaño mínimo para que la cosa tenga sentido meterse en un procedimiento de Lean Construction? Pues mira, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces y que te hacen siempre en los talleres, en las conferencias y en los cursos sobre el tamaño, ¿no? Porque la gente piensa que esto es una cosa solamente para obras de gran tamaño. No sé si alguna vez tú has tenido esta idea, ¿no? O te ha pasado por la cabeza. Pero lo curioso es que donde más estamos trabajando, los que nos dedicamos a esto es en las pymes, en las pequeñas y mellanas empresas. Y es que es curioso, con empresas pequeñas y mellanas es con las que más trabajamos y con las que conseguimos unos resultados más espectaculares. Oye, ¿con qué tipos de empresas son las que más reclaman vuestros servicios? ¿Son constructoras? ¿Son despachos de arquitectura? ¿Son ingenierías? ¿Qué tipo de cliente sería el que está reclamando, el que está requiriendo aprender o empezar a implementar Lean Construction en sus sistemas productivos? Pues mira, hace poco hemos hecho un taller en Castellón, precisamente en el Colegio de Aparejadores, que es el primer taller que se hace en un Colegio de Aparejadores en España, de este tipo, y 50% de asistentes eran constructores. ¿Vale? Constructores, gerentes directivos de empresas constructoras. ¿Grandes o normalitas? Vamos a decir a nivel provincial o autonómico. Vale, vale. Sí. Y luego arquitectos. ¿Han venido arquitectos? Bueno, ha venido algún aparejador, pero es curioso, ¿no? Porque a mí, pues, como aparejador o ex aparejador, no sé si aún me puedo llamarlo porque ya no es cierto. Eso es un pecado que llevamos hasta el final de nuestros días, lo arrastramos siempre. Claro, a mí me gustaría que viniesen más aparejadores a nuestros talleres, ¿no? Pero la verdad es que entre nuestro público, digamos, y clientes, lo que más son ingenieros de caminos, ingenieros industriales, arquitectos, y constructores y profesiones varias que no os podríais ni imaginar. Cualquier persona que quiera profundizar en esto, ¿no? Bueno, decía arquitectos y constructores, ¿no? Entonces, constructores, ventajas. Organizar su modelo de negocio para tener más orden, mejorar los plazos de entrega, sobre todo organizar, planificar mejor, garantizar las entregas parciales de las obras, a un menor coste, con menos recursos, con menos despilfarro, ¿no? Que es una palabra que, mira, no he comentado cuándo la definición, pero podríamos decir que Lean, si pudiéramos definirlo en una frase, sería maximizar la entrega de valor al cliente y incrementar la productividad y la eficiencia mediante la eliminación de los despilfarros, ¿no? O el desperdicio o todo aquello que no añade valor. Vale. Y luego, te he dicho, arquitectos, arquitectos o aparejadores, y en el caso de que viniese más a nuestros talleres, para la gestión, organización, dirección de la obra. Importantísimo, importantísimo. Me resulta muy curioso que, sobre todo, sean arquitectos o que sean ingenieros y que los aparejadores, por lo que nos comentas, pues haya tan poca demanda, porque al fin y al cabo, pues somos la profesión que nos dedicamos a gestionar las obras, más que quizá la profesión de los arquitectos, que, bueno, pues sí tienen la parte de la dirección y del diseño de los proyectos, pero en realidad la parte de gestión, en teoría, va de la mano de los aparejadores, y, por lo que me dices, no está levantando mucho interés entre nuestro sector el tema de Lean Construction. Me resulta cuanto menos curioso, ¿no? No sé si crees que hay alguna razón por la que ocurra esto o simplemente es que todavía no nos hemos despertado y todavía no estamos viendo las posibilidades que nos puede traer esto. Y yo creo que es más bien esto último que has dicho, ¿no? Que no nos acabamos de creer que podemos hacer otras cosas, ¿no? Y mira, fíjate, en cualquier congreso o conferencia en la que haya participado, pero te voy a hablar de una de las últimas que se celebró en Barcelona, de Lean en el sector público, una conferencia importantísima que se celebra un año en Estados Unidos y otro año fuera, y este año se celebraba fuera de Estados Unidos y se organizó en Barcelona. Y ahí casi todo... Bueno, yo fui uno de los ponentes, curiosamente aparejador como titulación académica, y justamente estaba enseñando a básicamente arquitectos, ingenieros de caminos en su inmensa mayoría. Y es una lástima. Es una lástima. A mí me gustaría que los colegios, en general, el Consejo de la Arquitectura Técnica, pues promocionara un poco más esto entre nuestra profesión, porque tiene una salida profesional, sobre todo si quieres trabajar en el extranjero, tiene una salida profesional, y además es un valor añadido hoy en tu currículum, saber sobre esto. Sí, pero bueno, con la iglesia hemos topado, así que mejor cambiemos de tema, porque si tenemos que hablar de los que nos tienen que promocionar, pues bueno, estamos listos. Vamos a avanzar un poquito más. Dentro de todo este tema del Inconstruction, el Inconstruction, pues yo que me he documentado un poco y he hablado contigo algunas veces y con algún otro compañero que sí que está puesto en el Inconstruction, pues me ha hablado de un concepto que es el del Last Planner. ¿Qué es esto del Last Planner? Sí, el Last Planner es una, digamos que es un concepto englobado dentro del Inconstruction. Podría ser un, tal y como su nombre dice, el Last Planner System, es un sistema, pero también es una metodología y también es una herramienta dentro del Inconstruction. ¿Para qué? Pues para gestionar y planificar proyectos, ¿vale? Es decir, gestionar, planificar y para control de producción también. Fue desarrollada inicialmente por Glenn Ballard y Greg Howell a nivel teórico a mediados o finales de los 90 y sus principales ventajas son que mejora la productividad, digamos que garantiza un flujo continuo de trabajo más previsible, que creo que es un poco la carta a los Reyes Magos que hacemos todos los jefes de obra y planificadores, ¿no? Entonces, este es el punto más importante, fíjate, Enrique, garantizar el flujo, un flujo de trabajo previsible, es decir, decirle a la gente, a los proveedores, a tu cliente, yo la semana que viene me comprometo a hacer estas cinco tareas y voy a hacer estas cinco tareas. Fíjate qué importante y es un dato que cuando se ha medido, cuando se ha medido, resulta que ronda el 50% de probabilidad de que se cumpla esto, de que se ejecute todo lo que tú has cumplido. Vale, vale, vale. O sea, que se basa en compromiso de los contratistas, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ellos tendrán que participar en este proceso de Last Planner. Bueno, mejor cuéntanos cómo es un proceso de Last Planner System, quién tiene que participar, cuáles serían los objetivos a conseguir, cómo se hace esto de un Last Planner, que entiendo que es un sistema para organizar, por lo que has comentado, pero cómo sería, si he resumido brevemente. Esto es lo de los post-its que vemos en las fotos de Lincoln's Charge normalmente. Sí, mira, aparte de las Planner System, se conoce también como planificación colaborativa. De hecho, el concepto Collaborative Planning en inglés o planificación colaborativa está muy de moda ahora y se usa como, y yo de hecho lo uso como concepto alternativo al sistema de Last Planner System. Pero, bien, es prácticamente lo mismo, es muy parecido. Como dice la palabra colaborativo, tú has nombrado a contratistas, cómo se gestiona todo y quién tiene que participar. Es fundamental que participen el arquitecto o dirección facultativa, aparejador y arquitecto, que es otro agente, o si fuera una obra civil, ingeniero de obras públicas o de camiones. Digamos que lo que es el que puede tomar decisiones de cara a dirección de proyecto. Luego, los subcontratistas, contratistas principales o contratistas principales y subcontratistas y el cliente. Esto es fundamental que participen en una fase temprana de la planificación. Es decir, antes, unas semanas antes de ser posible de que comience la obra. Que participen de manera colaborativa y que juntos adquieran compromisos de las tareas que se pueden hacer, de las que no se pueden hacer. Y cómo resolver los problemas que van surgiendo. Y luego me has dicho que te comenté el tema de qué consisten estas reuniones. Sí, ¿cómo sería el proceso? ¿Esta reunión? ¿Qué pasa en esta reunión? ¿Se pone uno delante el director de proyecto o el responsable de Link Construction o quien sea? ¿Se pone delante y empieza a preguntar a uno a uno? ¿Cómo sería este proceso? Yo no he estado nunca. Me gustaría imaginármelo. Sí, digamos que habrían tres fases. Una primera fase que partiríamos de que ya tenemos hecho un plan maestro. y identificados unos hitos o unas entregas parciales del proyecto y realizamos una pool session. Esa sería una primera fase. En esta pool session es, digamos, la reunión más importante de todas. Y fíjate que he dicho una palabra pool session que es en inglés y hacemos una planificación pool. Vale, esta palabra pool que no nos han enseñado en la carrera ni en los estudios ni aparece en ningún libro de gestión de construcción. Pues bien, en esta sesión estando presentes los directores proyectistas de la obra, contratistas y subcontratistas principales o al menos los de la ruta crítica y el cliente se hace una planificación de atrás hacia adelante. Dirás, ¿cómo es esto de atrás hacia adelante? Porque puede ser que cuando decimos que el in es al revés de todo, a veces es que es literalmente al revés. No es que siga un poco al revés, es al revés. Y fíjate, hacemos una planificación pool planificando desde la última tarea que se ejecuta hasta la primera y no desde la primera hasta la última. Eso para comenzar. Eso puede sonar raro, ¿no? Sí, entonces se cogería el pintor y se miraría qué necesita el pintor para poder empezar a pintar que sería el que ha ilucido y el de antes y el de antes se va tirando hacia el punto de arranque de la obra. Entonces se va cogiendo hacia atrás qué necesita cada uno previamente para poder hacer su trabajo o algo así, ¿no? Esa es la pregunta clave. Tú le acabas de decir qué necesita el pintor o mejor dicho qué le impide al pintor poder ir a la obra el día que tiene el planificado y empezar a gestar con normalidad su trabajo. ¿Qué le impide hacer? Vale, para que el anterior se comprometa a tener ese impedimento resuelto, ¿no? Digamos. El anterior o puede ser que dependa de una decisión de dirección, de proyecto, de una decisión de cliente, puede depender de una decisión municipal, del ayuntamiento, puede depender de muchas cosas, pero tú ya tienes identificada con tiempo suficiente una restricción. Correcto. Muy bien. Algo que impide. Fíjate, en una obra pequeña de apenas tres meses de duración y un proyecto sencillo de unos 300 o 400 mil euros de presupuesto, en una reunión de estas identificamos 40 restricciones. Fíjate. Para 40 actividades diferentes, es decir, si en una obra tan pequeña identificamos ya en una primera reunión 40 cosas que no están definidas y que van a hacer que tú como su contratista lleves allí a la obra cuatro o cinco personas y van a estar paradas unas horas, un día, dos días, van a tener que volver a casa o luego volver o estar allí en la obra sin poder trabajar, imagínate lo importante que es identificar todo esto ya en una fase previa. Correcto. Son los desperdicios que estabas hablando antes, ¿no? Ese tiempo desperdiciado que se ahorraría. Bueno, sí, estos serían unos, de los desperdicios. Luego, superada esta primera fase en la que hacemos una primera planificación en la que el diagrama de Gantt que hemos llevado a la obra, pues, salta por los aires, ¿vale? Literalmente, ¿no? Literalmente. Y luego, porque a ver, ¿quién mejor para planificar la obra que quien la tiene que ejecutar? Claro, efectivamente, sí, 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 sí. Normalmente, se planifica en el despacho, el jefe de obra, la persona encargada, y ya puede ser un gran planificador y, de hecho, los aires muy buenos y he trabajado con planificadores muy buenos y he hecho cosas de estas con planificadores muy buenos y hasta a lo mejor lleva una planificación hecha con Gantt a este tipo de reuniones y le salta por los aires. A lo mejor planificador, sí. Bien, y la siguiente fase sería hacer una planificación intermedia, es decir, qué trabajo previsible puedo tener ya planificado ya de una manera más detallada a un plazo intermedio de entre cuatro y ocho semanas, ¿vale? Pueden ser cuatro, cinco, seis o más si soy capaz de hacer una planificación detallada ya a esas entre cuatro y ocho semanas, ¿no? Entonces, no sé, una regla es que no puedes pasar ninguna tarea de la full session a esta planificación de seis semanas si no tienes la confianza de que de que pueda estar sin planificar. Es decir, que solo puedes pasar una tarea del diagrama de GAN o de esta full session a esa planificación intermedia las próximas seis o ocho semanas si el planificador tiene confianza y certeza en que la actividad puede quedar lista para su ejecución según lo programado, ¿vale? Vale. Y luego de ahí ya pasamos a la planificación semanal, es decir, lo que voy a hacer la semana que viene, donde de estas seis semanas solo pueden pasar aquellas tareas de las cuales ya se haya eliminado cualquier restricción o algo que impida ejecutar. Por lo tanto, estás planificando fiabilidad al cien por cien. Claro, ya se han identificado los impedimentos y por lo tanto al estar identificados ya se pueden resolver y se pueden planificar con mayor seguridad, ¿no? Digamos. Claro, ya has tenido un plazo de unas semanas para eliminar esos impedimentos o restricciones y esto va acompañado de una mejora continua, de una gestión visual, de un seguimiento de indicadores, va acompañado de un sistema de gestión. A ver, no es complejo, es algo sencillo que puede usar cualquier persona pero sí que requiere implantar un sistema en tu manera de gestionar una obra, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Oye, me llama la atención que comentas que sería interesante tener esta pool session, esta reunión inicial con unas semanas de antelación al inicio de la obra y eso, pero bueno, si ya es complicado involucrar a las contratas en una obra, ¿no? Por lo menos hasta ahora sí que lo viene siendo, sobre todo cuando en muchas ocasiones no se conocen todas las que van a intervenir en una obra desde el principio, ¿no? Muchas veces las obras si son medianamente grandes pues los constructores a veces no saben qué subcontratistas van a utilizar a lo largo de la obra sino que van, aunque está mal hecho pero vamos, yo me lo he visto millones de veces, van contratando sobre la marcha con un poquito de antelación pero eso de tener ya todos los contratistas claros desde el inicio de la obra es algo que no es demasiado habitual, ¿no? Entonces, entiendo que tiene que ser uno de los factores principales el saber qué tienes que contratar antes de iniciar la obra, saber quién va a trabajar contigo, ¿no? Sí, sí, te explico, efectivamente en nuestro entorno, en nuestro entorno en el que trabajamos que es España, da igual la provincia en la que trabajas, lo normal es que te digan de empezar ya que se haga la lista, estamos hablando en el ámbito privado, en el ámbito público pues hay que seguir un, se complica un poco pues porque hay una legislación que todavía no está del todo adaptada que podamos hacer, podemos hacer parte de todo esto, pero no todo, ¿no? Pero bueno, en el ámbito privado que es más fácil porque al fin y al cabo pues tú tomas las decisiones, te avisan casi, casi de hoy para mañana que te han elegido a ti como constructora y te dicen que la semana que viene tienes que empezar y eso pasa y eso es algo que tú sabes que pasa y en una semana tienes que empezar la semana que viene y claro, ¿cómo montas este tinglao? Pero así salían los gans. Claro, claro. Entonces realmente es complicado. Mira, yo te comento una obra que sí que el constructor decidió implantarlo, esfuerzo de tener a la mayoría de subcontratistas contratados antes de la obra. Y al final si tú te lo propones es cuestión de proponértelo y coger a tus subcontratistas habituales y si no los tienes a todos al menos a los más importantes o los que tienen un peso económico más importante y si no lo tienes contratado aún pero lo tienes apalabrado lo puedes llevar a la reunión. Respecto al tema de los tiempos pues sí, a veces he hecho alguna reunión de estas una semana antes de empezar la obra. A ver, no es aconsejable porque claro, te das, haces la reunión y te das cuenta de que ya el primer día ya vas tres o cuatro semanas retrasado porque hay cosas que van a tardar tres semanas o cuatro en poder solucionarse y ahí vas a empezar la obra entonces nos tenemos que acostumbrar también a planificar con un poco más de tiempo y sobre todo es una labor de educación del cliente del cliente del promotor del constructor de los contratistas contratistas la verdad es que es una sí una labor educativa importante. Oye, ¿cómo acogen los contratistas el tener que integrarse en un proceso de la inconstruction cuando es la primera vez que a lo mejor vamos, si muchos técnicos no hemos oído hablar de la inconstruction supongo que si se lo dices a un estructurista o a un fontanero pues posiblemente te diga ¿link qué? no tengo ni idea y me tengo que ir yo unas semanas antes y perder una tarde o una mañana con la faena que yo tengo ¿esto? ¿cómo se lo toman los contratistas cuando les dicen oye, tienes que venir a esta reunión? Pues sí, mira, hay de todo en general la primera reacción antes de que conozcan nada choca un poco bueno, tú se lo explicas o el constructor se lo explica a sus subcontratistas y los prepara un poco imagínate el constructor ya ha recibido la formación ya sabe lo que es esto y empieza a hacer las llamadas y llama a sus subcontratistas y les dice que esta obra la van a gestionar de una determinada manera que tienen que asistir a una reunión inicial ¿vale? en fin y llegan a la reunión los subcontratistas y en general y esto te lo digo de verdad en general y la impresión general les ha gustado que el sistema les gusta que le ven ventajas ahora bien ahora bien ahora bien puede fallar algo es importante que cuando escojamos una obra piloto en nuestra empresa para empezar con esto escojamos una obra pues en la que en la que vayan a participar en estas reuniones los subcontratistas la dirección facultativa o el que tiene la capacidad de decidir sobre el diseño sobre el proyecto y el cliente porque una toda esta ilusión del primer día que todos le ven ventajas se puede perder si la cadena se rompe por algún sitio y por ejemplo a mí me ha pasado que se ha roto la cadena justamente por la parte de la dirección facultativa que estas restricciones dependían de decisiones de proyecto y el arquitecto por ejemplo la dirección facultativa en este caso pues no estaban por la labor de resolver los problemas curiosamente estamos hablando a un colectivo técnico y uno de los problemas que más me encuentro es este la verdad es que es una lástima y por la parte de la construcción pues siempre va a haber un 10% un 15% un 20% que al principio van a ver esto con un poco raro que no porque de repente tienes que compartir más información y no nos han educado a ser transparentes ni a compartir información ¿vale? entonces el que trabaja bien a esto le parece perfecto o sea esto le encanta y luego hay gente que no que no acaba de hay algún subcontratista pues que esto de tanta transparencia y compartir tantas cosas pues les cuesta un poquito el compromiso quizá ¿no? el no poder verse que ostras me ha salido una urgencia dejó la obra un par de días con una excusa y se me ha roto la furgoneta ¿no? que tantas veces digamos que es un sistema que pone a todos en su sitio claro oye de todas maneras yo imagino que el verse partícipes desde un principio en el proceso pues yo creo que les debe motivar también no ser simplemente una mano de obra que llaman para que me hagas esto y fuera sino verse involucrados dentro de todo el proceso yo creo que también les debe motivar ¿no? en cierta medida lo normal es que la mayoría de subcontractistas acaben contentísimos y quieran repetir y quieran seguir trabajando contigo bajo este sistema eso es lo habitual incluso cuando falla el sistema no es por culpa del sistema sino es porque alguna algún elemento importante como he dicho como puede ser por parte de la de la dirección facultativa por parte del cliente se rompe ¿no? en lo que es el flujo continuo entonces el sistema no funciona no es que no funciona es que supuestamente el cliente o el diseñador pues no han proporcionado la información apropiada en el tiempo apropiado entonces se frustra se puede frustrar un contratista por esto correcto muy bien bueno a ver yo como sabes o saben los oyentes y todo el que lee mi blog y todo eso bueno yo soy muy de aplicaciones ¿no? muy de app muy de software muy así que la pregunta en este programa pues es obligada ¿hay alguna aplicación algún software específico para la gestión de Last Planner o de Link Construction y si no hay nada específico ¿qué software utilizas en tu día a día con Link Construction y cómo lo utilizas? o si en estas sesiones de Last Planner se utiliza algún software o es más no sé cuéntanos el aspecto informático el aspecto de software del sistema sí mira ahí empiezan a haber ya desde hace unos años software sobre todo han ido apareciendo en Estados Unidos la mayoría bien hay puedo mencionar luego os pasaré algunos vínculos ¿vale? como el el MyP Planner bueno este es uno bastante bueno que hay ahora en Estados Unidos pero mirad aplicaciones hay cada vez van saliendo más normalmente puedes seguir utilizando tu programa de gestión el que sea que tú utilices da igual el que estés utilizando ahora para planificar la obra y la y la parte de 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 Last Planner System y de la parte de planificación colaborativa la puedes hacer pues con con las tarjetitas con los post-its y luego la puedes pasar a una a una sencilla plantilla o tabla de Excel ¿vale? entonces puedes empezar así y una vez el sistema lo tengas ya esto es lo que recomiendo yo y una vez el sistema te hayas acostumbrado y habituado al sistema entonces ya puedes empezar a buscar en el mercado algún software que normalmente es una combinación de de planificación y compartir en la nube está todo relacionado cada vez más vamos a trabajar con los proyectos con luego igual para comunicar los diferentes contratistas y con la dirección y todo esto ¿no? sí vamos a trabajar siempre en vamos a acabar trabajando en en la nube compartiendo la planificación los datos el proyecto sí y sí sí así así es vale vale perfecto y ya que hablamos de software ¿se puede relacionar el Lean Construction con el BIM? el Building Information Modeling ¿son complementarios? ¿se usan en conjunto? ¿en una misma obra pueden convivir? sí por supuesto no solo que no pueden convivir sino que de hecho lo tienen que hacer digamos que aquí habrían tres patas así es como lo explico yo estaría por un lado el Lean como sistema productivo como como sistema de gestión para el siglo XXI ya luego tendríamos el BIM que sería una tecnología también un sistema una tecnología una herramienta que nos va a ayudar a implantar las herramientas Lean sobre todo en la fase de diseño y la fase de proyecto y luego también en la fase de ejecución ya conforme vayamos avanzando en el 4 y el 5D de BIM y por otro lado tenemos que no lo has mencionado pero te lo voy a decir es el el IPD o el IPD en inglés conocido por el acrónomo IPD Integrated Project Delivery bien esta sería la tercera pata fuerte de todo el sistema vamos a coger Lean Construction por un lado o Lean BIM por otro y IPD por otro y todo esto lo vamos a juntar bueno antes que nada ¿qué es IPD? IPD Integrated Project Delivery o la gestión integrada del proyecto se puede explicar más que una definición ¿no? en en qué consiste por un lado tiene una parte de estrategia legal y comercial es decir que sería un contrato multiparte ¿y qué es esto de un contrato multiparte? pues un contrato a tres partes es decir iniciar un proyecto con un contrato arquitecto ingeniero diseñador constructor y cliente como mínimo como mínimo de responsabilidad compartida de riesgo recompensa compartido es decir esto es un cambio ya radical para empezar luego unas estrategias de gestión que estarían relacionadas con un fuerte liderazgo una planificación en equipo una planificación colaborativa luego estrategias sociales como una participación temprana de todos los actores es decir que estos actores como pueden ser la dirección facultativa o arquitectos diseñadores y director de obra junto con constructores y promotores que empezaran en una fase temprana todos juntos no lo típicos y los que han sido los que han ejercito la profesión de la arquitectura técnica pues sabrán que muchas veces están llamados para una dirección de obra y te han llamado casi el día antes no sé si te ha pasado alguna vez con todo el pescado vendido y en la que no has podido estudiar este proyecto ni has podido participar pues tú imagínate un proyecto en el que ya el constructor puede formar parte del equipo diseñador imagínate las ventajas de esto es decir que el constructor forme parte del equipo diseñador del proyecto y que imagínate en este caso en España el arquitecto técnico director de la ejecución forme parte también como aportador de soluciones en esa fase de diseño todo esto con BIM imagínate todo esto con BIM compartiendo información me estás tallando la cabeza ya de la emoción de oír estas cosas me gusta me gusta entonces vamos a decir que si en Lean en Lean si solo aplicamos una de estas tres Lean BIM o IPD pues tendríamos que uno más uno es dos si aplicamos dos tendríamos que uno más uno es cuatro y si aplicamos las tres pues tendríamos que uno más uno es nueve fíjate que es exponencial el beneficio la sinergia que se crea es exponencial muy bien pues nada oye ya uy madre mía se nos está yendo el tiempo pero es que estoy tan me gusta tanto el tema que bueno casi que me da igual espero que a los a los compañeros que nos están escuchando pues no les importa que nos alarguemos un poco pero es que bueno tengo una pregunta que es obligada que es que claro ahora que todo el mundo ha escuchado Lean Construction pues muchos se estarán preguntando que necesita el que quiera introducirse en el mundillo de Lean Construction por donde pueden empezar donde se puede uno formar en temas de Lean Construction bueno pues hay la verdad es que hay bueno hay bastante temática ahora el problema que hemos tenido los que hemos empezado es que hay pocas cosas en español pero bien ahora ya hay más cosas en español gracias a que desde el 2010 pues bueno pues un grupo de personas pues estamos mareando con Lean Construction ya desde hace tiempo mira por un lado tenéis la guía esta gratuita que puedes cargar en pdf que escribí hace año y medio que es el Introduction to Lean Construction es fácil de encontrar además creo que la que la tienes en si la tengo la tengo en librosdeconstrucción.com está yo pondré de todo esto que nos digas ahora yo pondré luego todos los enlaces en el post que acompaña al programa para que todo el mundo lo pueda encontrar Sí luego tienes recientemente Cristina ya se ha publicado un libro en español de Lean Diseño y Construcción que también os pasaré el enlace luego tenéis un blog de construcción Lean Bean Construction de un amigo ingeniero de caminos del cual también te pasaré el enlace otro blog de Lean Construction a nivel internacional ese está en inglés también te lo voy a pasar y alguna cosa más que os puedo pasar también os pasaré el siguiente taller que vamos a hacer en Madrid un taller de dos días en el que en el que practicamos Lean y aprendemos Lean como se tiene que aprender que es practicándolo haciéndolo y jugando con una simulación muy real de lo que sería la aplicación de los principios Lean también te pasaré el el enlace que a este a este taller que estoy que estoy desarrollando ahora bajo la marca Think and Lean que he creado recientemente ¿esto dónde es? ¿el taller este? el próximo que vamos a hacer es en es en Madrid vale los días 25 y 26 de febrero y también ya anticipo que que seguramente para los próximos dos meses este taller se salga de España ya y vayamos a realizarlo en otros países pero podremos seguir teniéndolo podremos optar los que no podamos ir a Madrid ¿se va a hacer en algún sitio más en España o cómo está la cosa? porque yo me he puesto los dientes largos y ahora quiero saber más pues bueno estamos mirando a ver si hacemos algo en Valencia pues ya veremos si a partir de abril o por ahí si o mayo podemos hacer alguna cosa bueno yo te dejo abierto el blog por si esto surge para que para que nos lo puedas contar porque seguro que hay bastante gente que puede estar interesada bueno por ir cerrando ya porque como digo se nos está yendo el tiempo hay dos preguntas que le hago a todos los invitados al programa que sería que nos recomendaras algún libro sobre el tema que ya nos has dicho algún libro pero vamos por concretarlo algún libro sobre el tema que pueda compartir en librodeconstrucción.com y algún sitio en internet también sobre el tema que también nos has dicho algunas pero bueno por no dejar de hacer la pregunta sí pues estos dos libros que ya te he comentado perdona porque me anticipaba a la pregunta pues te voy a pasar los enlaces y además os voy a recomendar dos más como introducción a Lean como filosofía porque es muy importante tener Lean como una cultura como una filosofía y son el Lean Thinking de James Womack y Daniel Jones libro fácil de encontrar en español y luego las claves del éxito Toyota también fácil de encontrar en español en Amazon o en la casa del libro también perfecto vale y los sitios de internet los que nos has comentado antes sobre blogs de construcción estos dos que os he comentado y hay alguno más del Lean Construction Institute también y alguno más que pensaré y os pasaré vale pues me los pasas y yo lo meto todo en el post y así no hace falta que nadie esté ahora tomando notas sino que directamente que se vaya al post que encontrará en enriquealari.com barra podcast en el programa 33 y ahí lo podrá encontrar todo bueno ¿dónde te encontramos Juan Felipe? cuéntanos cómo podemos si alguien quiere contactar contigo o esto que nos has dicho de informarse sobre el tema de talleres o en fin cómo podemos encontrarte sí mira ahora estos últimos años he estado operando bajo la marca juanfelipepons.com la web está operativa y de hecho ahí en noticias tengo el taller de Madrid que es el último taller el siguiente taller que vamos a hacer y en breve pues espero que tengamos ya la página web de la marca que hemos creado Thinking Lean que es una marca con un equipo de arquitectos ingenieros aparejadores estamos desarrollando técnicas dinámicas para poder enseñar y implantar mejor esto de Lean Construction adaptado a España y también a otros países por supuesto y esto saldrá la página web no la tenemos operativa pero la marca Thinking Lean sí que la tenemos registrada y está pues en todos los cursos y cosas talleres que hacemos pues la la tenemos así que de momento en la página web juanfelipepons.com ahí en noticias se puede encontrar el último taller que o el siguiente taller que vamos a hacer vale perfecto muy bien bueno pues muchas gracias por haber participado espero que te haya gustado la experiencia de pasar por Onsai Podcast pues ha sido una experiencia buenísima y lo que bueno al final se nos ha alargado el tiempo porque ya ves que hablar de ese tema es apasionante podríamos estar una mañana entera bueno yo podría estar 50 horas seguidas hablando porque es lo que dura el curso completo ahora no este taller que hacemos breve no que son solo 16 horas son dos días seguidos pero en la versión completa son son 50 horas así que imagínate las horas que podríamos estar aquí hablando hay cuerda hay cuerda muy bien pues nada oye yo de verdad que encantadísimo es un tema que como decía al principio no conozco todo lo que yo quisiera pero que desde luego pues me encantaría el poder profundizar un poquito más aunque bueno al final no se puede profundizar en todo yo es que tengo la manía de que todo me gusta en todos estos temas siempre quiero profundizar pero creo que necesitaría días de 36 horas para poder alcanzarlo todo pero bueno nada como te decía muchísimas gracias por haber participado ha sido un gustazo y seguro que los compañeros pues les va a encantar el programa y si alguno está interesado en aprender un poquito más sobre el Lean Construction pues que se ponga en contacto contigo para el tema de los talleres y para ver de qué manera se puede introducir así que nada nos veremos pronto espero muchas gracias Enrique nada nada gracias a ti a todos los demás pues nada como os decía os dejo todos los enlaces para contactar con Juan Felipe en las notas del programa y en el post enriquealario.com barra podcast en el programa 33 que por cierto bueno pues ya lo tienes disponible ahora mismo ya puedes ir allí si es que no me estás escuchando desde la propia web y allí mismo pues puedes dejar tus comentarios sobre el tema tu experiencia tus consultas para Juan Felipe que bueno pues supongo que seguro que si dejáis alguna consulta yo se la haré llegar y entiendo que estará encantado de poder resolvértela a través del blog hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado esta entrevista con Juan Felipe Ponsa Chey y recuerda que me harás un grandísimo favor si me ayudas con la difusión del podcast pues compartiendo con tus contactos o bien poniendo una reseña en iTunes si es de 5 estrellas mejor que mejor y así me ayudarás a hacer crecer el podcast ya que lo conozca muchísimas muchísima más gente gracias gracias mil gracias a todos por estar ahí nos escuchamos la semana que viene pero mientras tanto ya sabes que podemos contactar a través de mi Twitter Enrique Ario a través de mi Facebook Enrique Ario en LinkedIn Enrique Ario hasta entonces adiós Ale al tajo que esto se ha acabado a través de mi Twitter